Nos hemos dado cuenta de limpiar el paro de esos cielos por su salvo ahí. ¿Pero que han tenido caballos una vez? Sí. ¿Quién acabó la puerta? Enibelio. Esp briete esto muy importante. Me acuerdo que en la cancha de téticos vendían las catas, pero vendían con la garita cortada allá. Más corta. 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 Sí, nos hay un prévio. Así que si está todo bien, borodó, todo eso no miente después de que tenga terminación. Vamos to... Hacaba unos espectáculos. No tengo batería Ah, ya te voy a pasar Esa toma ahí boludo Sal, el pide Shhhhhh Y Este está cagado de alto Bueno, hay un problema ¿Qué ha pasado? Que el agua empezó a subir ¿Sí? Oье Si 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 Gracias por ver el video.